¡Memoré, sedé! ¡Memoré, sedé! Por tu culpa, por tu culpa ¡Memoré, sedé! ¡Memoré, sedé! ¡Eso que tu culpa, que soy tu culpa! Grupo 8, to the track. Come on. Come on. Come on. Come on. Oye, esa bambina no loco. Que me extraña. 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 Soy yo, sin dolor. Perdido. De terror. Y lloro. Tu tradición. Yo soy yo, sin dolor. E los cometidos de execute. La moita es un vertebrado. Me espere, me apoye. Por eso culpa. Por ediyorum, deluje. Me encourage, me işte. Es mi culpa. Es mi culpa. Tú mebankusta, Dios mío. Tú donde se me coloca. Yo soy yo, por lo que soy respaldo. De que no me stand. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!